Hola a todos, de manera muy especial quiero reconocer la presidencia de la doctora Leticia Catarina Soto Acosta, Presidenta del Consejo Electoral de Zacatecas, al doctor Jorge Correa Chacón, Presidenta del Consejo Electoral de Derechos Humanos, a la diputada doctora Mariana Luz Domínguez que nos ha convocado con queridas barajas para estar con ustedes y a todos los compañeros del presidio, a los señores y señores secretarios y desde luego a todas y todos ustedes que hoy participan en este importante evento de mujeres en el Instituto de la Democracia. Hoy traigo el cargo de la maestra María Elena Orantes López, de participar con ustedes en en esta reunión, particularmente con la participación de las mujeres en los partidos, y si me lo permiten, quiero empezar por lo que es muy intucional. Somos la única organización en el país abierta abierta realmente a la sociedad. Y no porque lo digamos, sino porque estén los elementos fundamentales, estén los estatutos, que tienen una procedencia constitucional y legal, a la vez de ser aprobados por el Consejo General del Instituto Federal Electoral y además por no haber sido impugnados en tiempo y en forma ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Somos el único partido de la sociedad porque establecemos claramente, con precisión, que la participación del movimiento es sin necesidad de estar afiliados. Abrimos los espacios a organizaciones fraternas que coincidan con la declaración de principios, programación y estatutos. Podemos abrir espacios a las candidaturas sin necesidades externas sin necesidad de afiliación y identificación. Pero además, estatutariamente tenemos la obligación de mantener al menos abiertas las puertas a hombres y mujeres en la actividad. Y las candidaturas pueden ser al menos del 100, al menos del 100, al 50 por ciento. Es muy importante que el presidente, es más, es buena que el presidente. El director general del Instituto Federal Electoral, antes de sesión A, funcionarios del Instituto Eterno del artículo 38, inciso E, del conflicto, conocerán a la tarea de revisar los documentos aprobados por nuestro máximo órgano legislativo, planteando a nuestra comisión encargada de sacar la aprobación, que cómo era posible que autorizáramos al menos el 50 por ciento de las candidaturas externas a los ciudadanos, que eran simpatia, no se adoran que se van a evitar los derechos de los militares, porque puede llegar a ser el 100 por ciento de las candidaturas. Entonces, se van a decir que cuál era el problema, que si los militares aceptaban que el 100 por ciento de las candidaturas fueran externas, no se les causaba una tienda grave. Pero insistían en que modificáramos eso. Se ha articulado y se les ocurra decir que entendíamos que los institutos electorales defienden a la sociedad, defienden a los ciudadanos, no a los partidos. Regulan la participación de los partidos en los posos electorales. Y que si querían que fuera de esa manera, entonces se les escribieron lo que hubiera por escrito. Y quiero decirles que ya, ahí se les ocurrió el paso, porque no nos pidieron por escrito y, consecuentemente, somos el único partido que estatutariamente tiene la posibilidad de abrir las puertas al 100 por ciento de las candidaturas sin hacer caso. Esto tiene la mayor violencia. Lo tienen porque implica la posibilidad también estatutaria de un acceso creciente a la participación de las mujeres. Es muy importante que ustedes tengan presente que, así como en México hay hombres celosos, que pueden ser los esposos, los papás, los hijos, los hermanos. Pasan otras las decisiones del mundo. Por eso hay organizaciones dentro de los partidos exclusivamente orientadas a las mujeres. Y eso lo tenemos que respetar, porque se trata de que las mujeres participen, no que les creemos problemas en su hogar. Pero en el movimiento ciudadano las mujeres tenemos que participar horizontal y verticalmente en todas nuestras organizaciones y además, permítanme explicarles que el movimiento ciudadano está en una promoción muy amplia de organización de manera limitada al interior de sus organizaciones, como es el movimiento de mujeres, el movimiento de jóvenes, el movimiento de trabajadores y productores. Pero además tenemos dos ejes muy importantes en la organización del movimiento ciudadano para la amplia participación de las mujeres. que es movimientos sociales, la participación en diferentes movimientos sociales, como se llamamos como organizaciones de las organizaciones y por otra parte. Y por otra, en las organizaciones sectoriales. ¿Qué son las organizaciones sectoriales? Las organizaciones sectoriales son las organizaciones que se pueden crear con diferentes temas específicos que permitan la orientación de políticas públicas por parte del aparato de obviado. Es decir, que justifica las causas y banderas que el movimiento ciudadano debe levantar en su plataforma electoral, en sus programas de obviado y en sus programas de obviado y en sus agregadas legislativas. Y puede ser en los diferentes campos de los segmentos de obviado. En derechos humanos, en educación, en energía, en salud, en vivienda, etc. Nosotros tenemos registrados estatutariamente 17 temas diferentes. Y se trata de que se organice sectorialmente por tema, a nivel nacional, a nivel estatal y en las 150 ciudades más importantes del país. Y en este ejercicio va a ser particularmente relevante que podamos nosotros orientar este trabajo con académicos. Y desde luego que hacemos una amplia invitación para que participen las mujeres. Pero también las mujeres que tengan inquietud y deseos de hacer aportaciones en cualquiera de los temas que requieran el Estado de políticas públicas. Y en los movimientos, se están organizando a través de movimientos sociales 25 movimientos nacionales. Que son el Movimiento de Empresarias de México. No lo que hacen. Donde, por cierto, una mujer... No hay cabeza. La psicóloga, claro que hay que decir. Una mujer emprendedora de grandes alcances. es una presidenta del Consejo de Administración y director de una empresa mexicana transnacional que vende artículos de belleza en 16 países y que tiene 46 mil multiplicadoras es decir, trabaja en multiniveles con nuevas empresas de compañías transnacionales que tiene una presencia en el país y se van a integrar con 10 consejeros o consejeras 10 integrantes del Consejo Directivo Nacional y tendrán reproducción en cada estado así que se creará en cada estado movimiento de empresarios de Zacatecas por un ejemplo y después bajará a las 150 ciudades más importantes del país para generar por ejemplo movimiento de empresarios de Guadalajara y así hay diferentes movimientos que se están conformando en profesionales y técnicos en personas con discapacidad en movimiento de artesanos de México en movimiento de académicos de México en el movimiento de universitarios de México en el movimiento en defensa de los derechos humanos de México donde esto está orientado para una amplia participación de todos los sectores de la población y en particular vamos a hacer énfasis en la participación y en la presencia de las mujeres de todas las regiones del país para construir una gran fuerza de educación es decir estamos abriendo en términos reales la participación sin distinción de género en campos muy abiertos de la actividad económica, política y social del país porque lo que se trata es que la voz de la mujer y de los hombres de los jóvenes esté presente en el destino que debe trazar la ruta de México en breve vamos a hacer a través de el movimiento social de los académicos la más amplia invitación para la participación sin distinción de género independientemente y desde luego estar abierto el canal de participación a través del movimiento de mujeres donde las asambleas las decisiones y la visión es exclusivamente y al 100% de las mujeres pero en el movimiento social no buscamos no confinar la participación de las mujeres a una visión de género queremos que participen sin distinción de género en calidad de ocasión seres humanos con capacidades iguales o superiores a las de género masculino ahí está la gran diferencia las mujeres deben de participar en todas las tomas de decisiones del país por eso nos da mucho gusto y saludamos el ejercicio de Zacatecas al menos en el medio electoral en el que nos desenvolvemos donde una mujer es presidente y lo es porque ese cargo también lo puede ocupar un barato y se le está reconociendo por su capacidad de interrumpir por eso agradecemos su presencia y así vamos a trabajar para conectar políticas públicas que nos permitan tener un mayor porcentaje en la participación de las mujeres en la coalición en la que ha formado parte Movimiento Solano hemos planteado siempre el que la mitad del gabinete esté integrado por mujeres que tengamos un mayor número de mujeres ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los órganos de decisión autónoma puedan participar número de presidentes de mujeres que tengamos más presidentes municipales que en el Congreso de la Unión haya más diputadas y más senadoras que en los congresos locales tengamos más diputadas precisamente por eso nos da tanto gusto que la doctora María de la Luz Domínguez sea hoy diputada del Congreso de Zacatecas representando la voz de todas las mujeres zacatecanas pero también la voz de las mujeres del movimiento nacional y del Congreso de Zacatecas sobre todo con la capacidad lucidez visión de grandeza que tiene una mujer formada en las aulas universitarias y con grado académico de excelencia por eso se puede enriquecer el Congreso de Zacatecas y necesitaremos más regidoras y más presidentas municipales pero también necesitamos mayor preparación mayor formación por eso el movimiento ciudadano le estamos dando especial significación al trabajo orientado a la capacitación en todos los órdenes estamos creando la Comisión Nacional de Capacitación donde el secretario técnico de la misma será el responsable del centro de capacitación y consultación ciudadana en donde van a participar nuestros movimientos movimientos de mujeres de jóvenes de trabajadores y productores el secretario de movimientos sociales el secretario en este caso el secretario de organizaciones sectoriales y de la misma manera vamos conformado con la participación de los tres presidentes de nuestras fundaciones de las que en un momento más les voy a explicar cuál es su orientación y en qué sentido vamos a tener trabajo cercano y sin distinción de género la fundación Lázaro Cárdenas de Berría encargada estatutariamente de llevar adelante todos los programas de capacitación en materia de formación doctrinaria de principios y valores de nuestro movimiento la fundación México con valores orientada a reconocer a hombres y mujeres en las diferentes comunidades del país que han entregado mucho a la sociedad haciendo bien el trabajo diario el trabajo que desempeñan en su actividad ordinaria porque aquí tenemos que sufriendo tenemos mucho pueblo y hemos tenido muy poca capacidad de gobierno en todos los niveles y hermanos incluimos nosotros porque hemos formado parte de ellos el país no se ha derrumbado porque tenemos mucho pueblo porque tenemos hombres comprometidos y mujeres muy dignas muy vigorosas muy talentosas muy responsables y lo que queremos a través de la fundación México con valores es reconocer el trabajo cotidiano que le da peso y valor a la actividad y que constituye en muchos casos ejemplos de ello en el ejercicio cotidiano el taxista que cumple con su responsabilidad el mesero la mesera que sirve con esfuerzo la madre familia delegada que el profesionista responsable el maestro con raro en su futuro en horario tenemos que darle reconocimiento a los líderes sociales que verdaderamente trabajan en aprender las causas de la sociedad las mujeres que se distinguen en el trabajo al servicio a la comunidad como enfermeras como doctoras tenemos mucho que hacer y lo vamos a hacer en todas las comunidades del país y por otra parte la fundación cultura en movimiento que nos va a permitir que el movimiento ciudadano no busque estar en las columnas políticas tradicionales que le den en pocos sino que tengamos un movimiento donde alentemos el rescato y la participación de nuestros valores culturales de la edad y Dios gracias a nuestro pueblo que nos da el ser herederos de una cultura ancestral donde tenemos que darle fuerza a lo regional donde tenemos que estimular la pintura la literatura la poesía el teatro la fotografía el símbolo donde tenemos que aprovechar los bailes regionales pero motivados el mundo de la vida de los clásicos en el ballet de la literatura la literatura el establecimiento de bibliotecas leer libros leer libros hacer análisis de libros en plazas públicas todo eso lo podemos decir para estar cerca del pueblo nosotros no somos un partido que puede disponer de recursos económicos pero si podemos disponer de recursos humanos de hombres y mujeres que quieren darle una nueva orientación al país que saben que lo que se está haciendo es muy pequeño comparado a la verdad de los clásicos por eso amigas y amigos estamos convencidos de la participación de las mujeres en la vida de los países es fundamental le hemos levantado la voz desde el Congreso de los Unidos para evitar las prácticas de discriminación hacia las mujeres ustedes lo saben que igualdad de condiciones entre hombres y mujeres lastimosamente se da referencia al barrio sobre la mujer ustedes saben que igualdad de capacidades y talento la promoción no se le da de manera ordinaria a la mujer y ustedes saben y esto es muy lamentable que igualdad de responsabilidades y de capacidades el salario no corresponde el mismo a la mujer que lo va a dar y esto implica definir políticas públicas que dejen de lado la discriminación quiere decir de la violencia intrafamiliar y de otros de los grandes lastres y cáncer que carcome en muchos lugares la integridad de las familias que son voluntarios para el desarrollo de la patria por eso y más quiero decirles que en Movimiento Ciudadano tenemos un claro compromiso por la equidad de género un claro compromiso respecto a la dignidad de lo que significa de lo que significa el género femenino no tan solo porque son la mitad de la población sino porque son las madres hijas esposas hermanas tías sobrinas de la otra mitad de la población las mujeres no nada más deben ser reverenciadas el 10 de mayo el 15 de mayo el 28 de agosto como idea de su cumpleaños deben ser reconocidas todos los días por la entrega que realizan al sostener la economía de las familias es importante precisarlo en esta reunión si México no se ha caído a pedazos es por el esfuerzo que realizan las mujeres en el lugar y miren todo lo que hacen las mujeres en primer lugar son las que se levantan antes que nadie en el cumpleaños se encargan de ver a los hijos de preparar los alimentos de llevarlos a las escuelas de preparar los alimentos de recoger la casa de preparar la cena de mantener la boca con mucha ropa limpia para todos los integrantes de la familia ¿qué pasa? la mitad de la población vive con dos salarios mínimos o menos en jornadas laborales de ocho horas compiemos con las horas trabajan las mujeres y verán ustedes que la mujer aporta más al gasto familiar que procuraron que llevar de la mitad de la mitad de la población porque en primer lugar trabaja el doble y sin descanso por eso el salario mínimo que entregamos en México es indigno porque no alcanza a cumplir el mandato constitucional establecido en 123 un salario que permita a las familias de los trabajadores vivir con dignidad ¿y qué significa? una vida digna para las familias de los trabajadores derecho a la alimentación a la salud a la vivienda a la recreación al esplacimiento ¿ustedes ven que con 60 pesos ya los alcanzaría? ¿por qué en lugar de decir que plantean reformas laborales no plantea como bien lo dijo la diputada Dominguez el trabajo de cumplimiento de los derechos positivos que no es sólo que ha acatado lo que establecen las normas que hace que no sean leyes vigentes pero que no son acatadas incluso desde el propio poder público y todas esas deficiencias de burocracias incompetentes la superesfuerza y la tenacidad de las mujeres en el hogar por eso cuando el señor dice ¿y usted trabaja? muchas dicen no, yo soy nada más ama de cosas hay nada más labores del hogar las labores del hogar en relación al salario en muchas ocasiones podría ser el doble de lo que gana el esposo porque trabajan 16 horas diarias en el hogar para levantar a los hijos para estimular a los esposos para dar dignidad a la suprema conformación de la familia como padres que merecen la solidaridad de las mujeres en primer lugar sobre todo los integrantes de una familia la parte final de su vida y la belleza por eso y más las mujeres tienen derecho a pleno a levantar la voz a exigir que se haga justicia a las condiciones que entregan que por amor a los hijos por respeto a los compañeros y por deseo de grandeza para las familias entrega todo los dientes Movimiento Ciudadano manifiesta de manera abierta nuestra disposición para que mujeres que tengan trayectoria construida con el ejercicio de la colaboración comunitaria puedan representar a mujeres preocupantes sus cargos sigan trabajando a favor de las mujeres desde las instituciones síndicas las presidencias municipales congresos estatales congreso nacional y los órganos de dirección en nuestras comunidades y los órganos de organización de Movimiento Ciudadano que deben partir desde abajo por los círculos de base tenemos que organizarnos este país tiene todo para caminar más de prisa y estoy seguro que en ese ejercicio las mujeres tienen mucho que aportar por eso vamos a trabajar cerca de las mujeres queremos que los grandes aliados de Movimiento Ciudadano sean las mujeres y lo vamos a demostrar en el terreno de los hechos porque nosotros no vamos a trabajar para quedar bien con los de arriba vamos a organizarnos en una organización horizontal que venga de abajo hacia arriba lo que nos ha faltado para poder exigir los derechos que establece la constitución es la organicidad la capacidad de estar organizados para exigir el cumplimiento de los derechos que ya están plasmados en leyes que están muy lejos de ser acatadas y de ser cumplidas es la invitación que hoy a nombre de Movimiento Ciudadano venimos a formular a las mujeres de Zacatecas para que se pongan en posición de lucha de lucha por la dignidad que plenamente le corresponde porque ustedes saben que la tienen y porque todos los varones y toda la sociedad tiene la obligación de reconocerles por todo eso y más muchas muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este evento a nosotros de tanta relevancia muchas gracias